Elección de la señorita dos... ...de grado que integrarán los compañeros Felipe Zambrano, Miriam Muñoz, Charles Alcedo, José Bajaña y una persona del público tendrá a su cargo designar a la señorita Deportes 2013 del Diario del Universo de entre las hermosas madrinas que en esta mañana han acompañado a sus equipos auspiciadores. Rogamos a las madrinas acompañadas de su capitán dirigente Un Paso Al Frente Leidy Llerena madrina de Unión Comercial Lorena Aroca madrina de Fuerza Financiera Daniela Menéndez madrina de Supercañón Fútbol Club Jessica Sotomayor madrina de Fotografía Fútbol Club Tatiana Quintanilla madrina de Sinaloa Sport Carolina Sánchez Liliana López Solerza madrina de Indies Sport y Tatiana Torres Bravo, madrina de gráficos en todo. Ellas son las bellas madrinas y el jurado tendrá un trabajo bastante difícil, algo porque en verdad todas merecen ostentar el título de señorita de porte 2013 de las olimpiadas de Diablo Ríos. Recordamos, preside el jurado y compañero José Bajaña, secretario general del Comité de Empresa, a quienes acompañan Felipe Zambrano, Miriam Muñoz, Charles Alcedo y un miembro del público, para que haya total transparencia en la elección. Tienen que unirse los hombres y las damas, tienen que unirse una sola, por eso tienen que hacer. A ver, caballeros, por favor, atrás, vengan las damas solas. Y tienen que unirse las damas más al centro. Al centro, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Unirse, unirse. ¡Galias! 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 ¡Gracias! 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 Y para animar un poquito esta designación va a un fondo musical para que nuestras marinas, además de su hermosura, den testimonio de que saben bailar. ¡Allí va la música para nuestras marinas! ¡Gracias! ¡Vamos ! ¡Viene Tati! ¡Viene Tati! ¡Vá la realidad! ¡Gracias! 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 Tres finalistas ¡Atención! Primera finalista Daniela Meléndez Segunda finalista Tatiana Quinta, Nula y la tercera criminalista Liliana López Entre estas tres compañeras el jurado decidirá la señorita de Cortes del 2013 del Día del Universo ¡Vamos a darle! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro bellezas que se disfrutan en esta mañana del título de Señorita de Corte de 2013. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y de felicitación a la compañera designada señorita Deportes 2013 señorita Deportes foto y posición de la banda a la compañera Tatiana Quintanilla y el aplauso de todos sus compañeros y del culto presente ubicarse para continuar y terminar este acto por favor el sol abrió totalmente a continuación a continuación tenemos la designación del padrino de Jorge 2016 de Jorge